Hemos comenzado a trabajar muy firme con el acomodamiento de suelo sobre la avenida Independencia que se iniciaría en el barrio 17 Vivienda. Estamos hablando de aproximadamente 12 cuadras de la Independencia. Se haría un cruce del paso nivel, que tenemos unos 200 metros más. Se retomaría hacia el norte, haciendo unión con la avenida San Martín. Lo mismo sería por la avenida Los Inmigrantes, haciendo la unión entre la ruta 23 hasta el pavimento que tenemos sobre la avenida Los Inmigrantes, a la altura de Inmigrante y Sarmiento. Se haría toda la Sarmiento, está planificado para hacer también la Sarmiento, y la 25 de mayo. Serían las tres avenidas que se estarían haciendo, más la conexión a la ruta de Los Inmigrantes. ¿Cuáles son los trabajos que se están empezando a realizar ya en estos días? Se está haciendo el acomodamiento de suelo, ya se hicieron las nivelaciones, se hicieron la diagramación, el ancho de calle, el acomodamiento de veredas, o sea, las medidas de veredas, y ahora ya empezaron con el acomodamiento de suelo, firmeza y ver las nivelaciones correspondientes. El cordón cuneta está demandando una inversión aproximadamente de 3 millones, 3 millones y medio, y el asfalto en sí, todo el extendido asfalto de la carpeta asfáltica, está rondando entre los 13, 14 millones de pesos.